¡Feliz día! Y hoy os presento este conjunto de Americana Consort en los tonos Bale marrones con el logo de la firma por todo el conjunto. Como veis la Americana lleva todo el filo de piel de borrego con los botones también personalizados de la marca, los bolsillos y luego como veis el pantalón es de cinturilla un poco alta que resalta la figura femenina. Yo me lo he combinado con este jersey básico que tengo en tienda y estas botas que le casan la verdad que es súper bien, unas botas comodísimas con un tacón muy cómodo y por supuesto nacionales y fabricadas en piel 100%. Un conjunto muy femenino, muy estiloso y muy sexy. Así lo veo yo. Llevo de ambas prendas la talla S. Lo tenéis disponible en la página web. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Un besazo y hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.